bienvenidas y bienvenidos vamos con el weekly market report acerca de lo que sucedió con el bitcoin desde el 15 hasta el 21 de febrero y además con la sorpresa que nos dio a todos hoy 22 de febrero la vela día de una hora más grande en la historia del bitcoin de cinco cifras 11 mil dólares todo eso estaremos hablando hoy en el canal de youtube ralby el episodio anterior fue el del día domingo 10 razones para amar al bitcoin y el de hoy corresponde al reporte semanal weekly market report la vida continúa life goes on el número 28 pueden escucharlo en el podcast de su preferencia bajo semana del bitcoin del 15 al 21 de febrero del movimiento la segunda oportunidad para que no se quede absolutamente nadie sin beneficiarse del bitcoin el contenido del episodio de hoy es acerca de los máximos históricos del bitcoin con la noticia de micro strategy que completó otra emisión de bonos convertibles por un total de 1.05 mil millones de dólares conviene recordar que el mercado es un medio para transferir dinero del impaciente al paciente comentamos brevemente el reporte semanal de glass note y las recompensas mineras de bitcoin y los altcoins de ciudad minera los últimos cuatro días el bitcoin es la criptomoneda a ser minada en ciudad minera que en un promedio de estos cuatro días da más recompensa según nuestras estimaciones a pesar de que en el día 21 hay unas recompensas sospechosamente altas con electric cash hay que educarse y tomar decisiones sabias a tiempo para luego no estar quejándose que la minería no es buen pago antes de usar una wallet hay que entender bien cómo funciona y lo mismo aplica para los exchanges y otras plataformas puedes descargar este documento en mi página de academia punto edu universidad de costa rica facultad de ciencias sociales rafael vilagut en este enlace bajo el título bitcoin rango diario record el 22 de febrero de 2021 de 11 mil dólares por primera vez cinco cifras significativas y en el trading view weekly del día de hoy nos trae a la reflexión sobre el fomo warren buffett dijo el mercado es un medio para transferir dinero del impaciente al paciente la disciplina es la herramienta más dura pero la más fuerte en el trading o tradeo si no está seguro de su decisión o del resultado simplemente evítelos el reporte de glass noise no del 5 al 20 del 15 al 21 de febrero el mercado del bitcoin ha continuado su tendencia de nuevos máximos históricos que casi se está convirtiendo en una ocurrencia diaria en el 2021 el mercado abrió la semana con un mínimo intradiario de 46 mil 347 dólares antes de subir a un máximo histórico de 58 mil 330 dólares el domingo un factor fundamental que impulsa la fortaleza continua del mercado es probablemente la noticia de que micro microstrategy completó otra emisión de notas convertibles por un total de 1.05 mil millones de dólares estos fondos se utilizarán con el propósito explícito de adquirir bitcoins adicionales para el balance de la empresa sin lugar a dudas la adquisición del balance corporativo de bitcoin ha sido la tendencia para el 2020 2021 y micro strategy así como grayscale son ejemplos de ellos aquí tenemos la semana del bitcoin desde el día 15 al día 21 donde hubo un bajo de precio bajo de 46 mil 347 y un precio alto histórico de 58 mil 330 por los tantos los bitcoiners y los mineros de bitcoin de ciudad minera sumamente contentos según el reporte el suministro aleatorio de carteras más grandes a medida que el precio continúa apreciándose hay algunos signos de cambios en las carteras o wallets o billeteras más grandes de más de 100 bitcoin que pueden proporcionar una idea de la dinámica del mercado subyacente es clave comprender la imagen holística es decir el todo antes de suponer si estas monedas se están comprando vendiendo o holdeando y los datos en la cadena están bien ubicados para proporcionar esta información claro que con expertos las carteras con tenencias de un mil a diez mil bitcoin en particular han estado en una fuerte tendencia alcista desde marzo del 2020 habiendo aumentado un 14.18 por ciento entre el 12 de marzo del 20 y el 5 de febrero del 2021 esto se ha denominado temporada de de sobe de ballenas de bitcoin ya que estas direcciones representan tenencias de millones a cientos de millones de dólares considerando el repunte de precios de tres mil ochocientos dólares a cincuenta y ocho mil dólares en este corto tiempo sin embargo durante las últimas dos semanas esta clase de billetera o wallet parece estar reduciendo las existencias es esta nueva presión de venta las instituciones están asustando o están tomando ganancias en los puntos la tabla y los gráficos a continuación del reporte semanal de glass note que comentamos brevemente se presentan algunas ocurrencias interesantes en la cadena para ayudar a responder a esta pregunta de una forma profesional que es lo que nosotros nos interesa y aquí vemos el gráfico número uno de el bitcoin de las direcciones con un balance de un mil a diez mil bitcoin en color ocre vemos este primer gráfico que les recomiendo que acudan al reporte semanal de glass note y seguimos aquí viendo las reflexiones de pulpo a pez de diez a cien bitcoins que viene en color rojo en la próxima lámina de delfín a tiburón que son de cien a mil bitcoin que viene en color morado de ballena a jorobada que viene de mil a diez mil bitcoin en verde es importante tener en cuenta como los cambios de suministro para la clase delfín y tiburón color púrpura y la clase ballena jorobada verde se reflejan en volumen y en forma donde una clase ve un volumen creciente la otra ve un volumen decreciente y viceversa los grandes cambios verticales en gráficos como este suelen ser característicos de algunas entidades grandes por ejemplo los exchanges o los intercambios las ballenas o los mineros que realizan transacciones internas y aquí tienen la gráfica de glass note donde está este comportamiento de pulpo a pez de delfín a tiburón de ballena a jorobada les recomiendo que puedan descargar de mi página de academia este reporte en pdf para que lo puedan estudiar con tranquilidad porque dada la velocidad con que va internet y youtube este quiero hacer un episodio corto continúo con las reflexiones este comportamiento de la billetera sugiere que una parte considerable de estas monedas puede no venderse sino que se reestructuran en billeteras de custodia hubo una preferencia por carteras de mil a diez mil en enero quizás retiros adquisiciones que ahora está pasando a conjuntos más grandes de UTXO que es una métrica con denominaciones más pequeñas entre cien y mil bitcoins quizás las monedas se estén colocando en esquemas de múltiples firmas o los custodios están realizando una mezcla interna para cumplir con los requisitos del cliente podemos agregar peso adicional a esta tesis al observar el equilibrio mantenido por las direcciones de acumulación que permanece en una tendencia ascendente constante no voy a seguir leyendo el reporte lo tienen completo les voy a dejar la dirección al final para que lo puedan revisar así como las gráficas aquí está la gráfica siguiente el total de balance acumulado en las billeteras y en la página siguiente les doy las pistas sobre una nueva funcionalidad glass note ha implementado recientemente métricas para rastrear las entradas y los saldos en instituciones como grayscale y tanto para bitcoin como para ethereum eth pueden leerlo en el reporte completo en esta dirección que les estoy dejando en este enlace y vamos al día de hoy 22 de febrero del 2021 bitcoin registra la mayor vela horaria en la historia tras el fuerte repunte de bitcoin hasta los 54 mil dólares bitcoin cayó por debajo de 50 mil el 22 de febrero cuando una corrección se aceleró en la apertura de wall street para generar pérdidas diarias de 20 por ciento antes de una fuerte respuesta de los alcistas según reporta coin telegraph en español los datos muestran que el par bitcoin y us dólar cayó fuertemente durante las operaciones de trading del día lunes alcanzando mínimos de 47 mil 400 dólares después de revertirse en máximo históricos de 58 mil 312 el domingo les recuerdo que depende de el exchange o de la fuente de información que ustedes están leyendo bitcoin cayó casi 7 mil dólares en menos de una hora provocando una intensa volatilidad que continuó en el momento de escribir el artículo casi una vela de 7 mil por hora y resulta que después de que se terminó el artículo la cosa siguió adelante por eso he escogido ponerles de coin market cap los últimos 14 días de cierre del bitcoin y por suerte aquí tenemos el precio de apertura el precio máximo el precio mínimo y el precio de cierre por ejemplo en el día de hoy al abrir el precio era de 57 mil 532 con 74 según coin market cap el precio se elevó hasta esa misma cantidad aproximadamente 57 mil 533.39 pero disminuyó hasta 48 mil 967 con 57 para cerrar en 54 mil 207.32 y así pues ustedes ven como el precio del bitcoin ha tenido un comportamiento histórico si reflexionamos sobre los máximos históricos desde el día 15 hasta el día 21 y lo sucedido con la corrección y recuperación inmediata en el día de hoy aquí tenemos según coin paprika o la aplicación coins las velas diarias del bitcoin hasta el día 23 de febrero al ser la 0 hora y 38 minutos con un segundo entonces vemos el comportamiento del último día que ha sido a la baja y aquí tenemos el rango diario record según la gente de coin des entonces ellos reseñan bitcoin se negoció dentro de un rango récord de 10 mil 877 el día lunes después de caer en picado desde sus máximos históricos por encima de los 58 mil dólares establecidos durante el fin de semana esto marca el primer rango de 5 cifras significativas de la moneda líder del ecosistema cripto bitcoin cayó desde su máximo del lunes de 57 mil 577 en coinbase base a un mínimo de 46 mil 700 antes de recuperarse para reducir la mayoría de sus pérdidas hacia el final del día cotizando por encima de los 53 mil 500 dólares en el último control en lo que va de 2021 el rango de precio promedio diario del bitcoin es de 5.25 por ciento es decir de 3 mil 765 dólares según los datos de mercado analizados por coin des muy por debajo del rango récord del día de hoy la fuerte corrección y el amplio rango del lunes no fueron una sorpresa para algunos analistas el mercado no han visto un retroceso como este desde principios de enero con este nivel de apalancamiento en el sistema muchos lo habían considerado movimiento se puede atribuir en gran medida al interés abierto récord de los mercados de futuro y a la liquidación que tiende a seguir así pues es muy interesante lo que ha pasado los últimos 8 días incluyendo el día lunes 22 de febrero del 2021 como este reporte hay muchos suscriptores de ciudad minera o de mining city les reitero que para el caso del bitcoin comparado con los altcoins mi recomendación es comprar o minar o holdear entre un 90 y 100% de su portafolio de criptomonedas esto es con carácter académico y educativo no es un consejo de inversión y si usted quiere adrenalina y quiere aventurarse a los altcoins pues yo le diría que entre un 0 y un 10% la razón ya la he dicho varias veces si usted perdiera todo en los altcoins con esto que se ha demostrado el día de hoy de que el bitcoin se recupera en una solo día con velas altísimas entonces lo que podría perder en todos los altcoins juntos los puede recuperar en un solo día del bitcoin sin embargo en mining city no tenemos todas las criptomonedas que son más de 7 mil 8 mil proyectos de momento contamos con el bitcoin con el bitcoin ball y con el electric cash en ese orden así pues el este año de 2021 yo le arriesgaría solamente entre un 0 y un 10% a minar electric cash o a minar bitcoin ball y les voy a dar unas pistas en la próxima lámina sin embargo yo trataría de cambiar todo lo que pueda de los dólares que tengo o de la moneda fiduciaria o fiat del país donde vivo en bitcoins porque a la larga el bitcoin es lo único que se está valorizando aquí les muestro de forma gráfica de los últimos cinco días desde el día 18 hasta el día 22 las recompensas mineras del bitcoin ball en color ocre del bitcoin en color oscuro y del electric cash según mis cálculos para el bitcoin ball y electric cash de acuerdo a su explorador y según lo que pagó en realidad para el bitcoin un robot que ya no está a la disponibilidad que es el de 500 dólares o 5 terahash terahash que fue con los que yo comencé hace precisamente un año el 20 de febrero de 2020 así pues de forma gráfica vemos que en estos cinco días aunque el electric cash no se minó el 18 sino que comenzó a minarse el 19 y aunque el electric cash hubo un pago anormalmente alto el día 21 que no se ve reflejado en los cálculo que no se ve reflejado en los cálculos más realistas que pienso que yo hice siguiendo el método científico la fórmula de la minería y lo que dice la página de los exploradores y no tomando como cierto los valores que me dio la página de ciudad minera para un plan platino en el día de hoy este esta presentación y este reporte han sido a título educativo y no representa ningún consejo de inversión me disculpan si fui un poco rápido pero tienen la opción de reoírlo en el podcast de su preferencia de verme las veces que ustedes quieran en el canal de youtube pero de descargar el documento que tiene bastantes partes escritas traducidas al castellano para que las personas que no manejan el idioma inglés que es el idioma de los negocios y de las publicaciones puedan acercarse a un mejor entendimiento de lo que está pasando en el mercado del bitcoin de la blockchain y de los altcoins así pues ha sido un gusto enorme les deseo feliz semana y hasta el próximo episodio chau 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 chau